Lito, cuatro años, y con las mañaneras, les está desmontando sus fake news, les está diciendo sus verdades, y ya las mañaneras son vistas hasta en Estados Unidos por los legisladores. Bueno, y entonces, ¿para qué sirve uno Timex? No bueno. No se está usando. No bueno. ¿Para qué tienes canales de televisión? Es decir, el Estado no está presente para defender al país. Pero a ver, en lo que yo quiero soñar de la oposición, una oposición mexicana, ¿qué hubiera hecho en los momentos de críticas del Partido Republicano? Cerrar filas. Es más, recuérdame, si estoy equivocado, y corrígeme si estoy equivocado, cuando se nos vino encima Trump, cuando Peña Nieto era todavía presidente, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cerró filas. Sí, seguro, aunque no lo recuerdes, no importa, seguro lo hizo, te lo garantizo. ¿Por qué a esta oposición le cuesta tanto trabajo? Porque no es mexicana. Si hubiera sido mexicana, se congrega, porque podemos diferir, pero tenemos el mismo país. Estos no, estos quieren aniquilar, someter a México, que sea una vulgar colonia de Estados Unidos. Pues ve todo el pasado de los que están en la oposición. Entonces, a eso voy. Mira, te lo dice alguien que ha viajado, que conoce. Otra, no solamente está la cuestión financiera, está la gobernabilidad. En México, guste o disguste, olvídate las encuestas, son vaciladas. ¿Quieres que te compre mañana una encuesta? ¿Quieres que tira mi...? ¿Cómo cuánto salen? Así la buena, 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 depende el chayotero. Sí, se depende el chayotero. No, pero en general, sí, 200 mil. Soy Ramón de Rivapalacio, vengo del financiero, ¿cuánto me la dejas? ¿200? Arreola, ¿cuánto deduzo? Ya lo citó el presidente, que es chayotero, por segunda vez. Qué fuerte, ¿no? Por lo que bueno, eso es... Por lo que bueno, eso es... Gracias.